Una de las canciones que todos los cristianos aprendemos desde muy chiquitos dice mi Dios es tan grande, es tan fuerte y poderoso y no hay nada que Dios no pueda hacer. Wow, es impresionante, ¿verdad? Dios es un Dios de lo imposible, Dios es un Dios soberano, Dios hace milagros, Dios rompe las leyes de la naturaleza. Dios es un Dios extraordinario, es un Dios de maravillas. Y sobre todo, Él es omnisciente, Él es todopoderoso. ¿Qué significa todopoderoso? Que todo lo puede. Sin embargo, yo en la Biblia encuentro cuatro cosas que Dios no puede hacer. Tú ya sabes cuáles son esas cuatro cosas que Dios no puede hacer. Pues te voy a señalar de manera breve. Número uno, Dios no puede mentir. Lo que Él promete, cumple. Él nunca falla a ninguna de sus promesas. Número dos, Dios nunca puede dejar de amarte por más pecador que tú seas. Su amor es más grande que cualquier pecado. Su gracia es más suficiente que cualquier pozo a donde tú hayas caído. Él nunca dejará de amarte por los pecados que haces. Él no te amará más porque eres bueno, ni te amará menos por las cosas desagradables que tú haces. Dios nunca dejará de amarte. Número tres, Dios nunca dejará de perdonarte. O Dios no puede dejar de perdonar al ser humano que tiene un corazón arrepentido y que va a Él. Él dice, ven a mí así como estás. Trae tu situación, tu condición, trae tu problema, trae tu vicio, trae aquello con el cual tú convives, trae tu carga, trae tu dolor. Y si tú tienes arrepentimiento en tu corazón, quieres cambiar, Dios nunca podrá rechazarte. Dios no puede rechazar a un pecador, por más miserable que éste sea. Sin embargo, hay una cuarta cosa que Dios no puede hacer. Dios no puede salvarte sin que tú no quieras. El libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice, Yo llamo a los cielos y a la tierra por testigo, que yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida. El deseo de Dios es que seas feliz, es que vivas bien en esta tierra, pero que vivas en plenitud. Que vivas con una vida realmente que merece ser vivida. Sin embargo, tus elecciones determinan no solamente tu vida en la tierra, sino tu destino final. Tú naciste para un destino glorioso. Tu destino es el cielo. El único que puede arruinar ese destino eres tú con tus propias decisiones. Dios no podrá salvar a quien no quiera ser salvo. Nadie llegará al cielo obligado. Nadie llegará al cielo por sorpresa diciendo, yo, ¿qué hago aquí? Todos los que irán allí a vivir a la eternidad con Jesús serán aquellos que eligieron la vida. ¿Y sabes quién es la vida? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si Jesús no es tu camino, tu destino no es el cielo. Si aún no has elegido a Jesús, tú estás en el campo de la muerte. Y es hora de dar un paso de fe en dirección a la vida. Elige la vida. Serás feliz aquí y tendrás la eternidad asegurada. Que Dios te bendiga. Un grande abrazo para ti. Hoy estaré orando por ti. Coloca aquí tu pedido de oración. Y recuerda siempre compartir este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!